En Conexión Abierta, Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Buenas tardes, esto es Demoliendo Mitos, el programa Javier Milei. Mi nombre es Gustavo Lázari. Hoy vamos a hacer una primera media horita de esta economía de los palotes donde los economistas se tienen que retirar, porque ya supuestamente lo saben, y es una suerte de economía para los economistas. Y hoy yo diría que a los banqueros, bancarios, y las personas que viven a menos de 200 metros las entidades bancarias, le diría que se tomen un retiro también, porque no quiero ser agresivo, pero hoy cobran los bancos, para decirlo de alguna manera. Quiero, quisiera tratar de desaznar el concepto de lo que es una entidad bancaria. Siempre el concepto básico hablamos, yo no le voy a hablar de las LELICS, ni nada sofisticado. Creo que habría que ver si las LELICS pertenecen al mundo bancario o a dónde. Pero para entender la lógica y explicarnos en buena parte por qué la Argentina tiene algunos problemas tales como las faltas de viviendas y las faltas de crecimiento. Bueno, la culpa no es de los bancos, pero los bancos no son neutrales al problema. A ver, me gustaría describir lo que es un sistema bancario primeramente. El origen. Las personas trabajan, generan valor, consumen parte de ese valor, pero parte de ese valor no lo consumen. Y empieza a ser un problema del mercado el dónde se guarda, qué se hace con ese valor, dónde se coloca. Por eso una de las funciones del dinero, o mejor dicho, una de las funciones que el mercado le pide a un objeto que haga las veces de medio de cambio, es preservar el valor. ¿Estamos? Entonces, cuando negociábamos y hacíamos nuestros intercambios indirectos utilizando como moneda las vacas, tenía esa deficiencia de que no preservaba debidamente el valor. En un proceso de competencia espontánea, de selección del producto adecuado que haga las veces de medio de cambio, así fue como fue surgiendo el dinero, el mercado encontró que las piedras preciosas y luego los metales preciosos, y luego más específicamente oro y plata, cumplían mejor esa función de medio de cambio generalmente aceptado. Todo el mundo lo quería, era perfectamente divisible y fraccionable, era homogéneo, se podía homogeneizar fácilmente y además conservaba el valor. Vos pones un lingote de oro en una maceta con un malvón pensamiento arriba, cosa que nadie se dé cuenta, y ese lingote de oro puede pasar generaciones que está igual, preserva el valor. Está igual como físicamente, pero además el precio de mercado, si no sube, es relativamente estable, por una circunstancia de la humanidad de que todo el mundo valora el oro, y yo creo que por su belleza, porque uno lo ve y es un elemento alucinante, y uno no le puede sacar la vista, y bueno, y está muy lindo el oro. Bueno, no importa, porque acá funciona mucho esta canción de Charlie García, cada cual tiene un trip en el bocho, ¿no? Y es difícil que lo pongamos de acuerdo. No importa por qué son las cosas, la gente valora, lo transforma en precios, chau, listo, otra cosa. Sigamos para adelante. Bueno, ese valor que la gente genera y no consume, lo tiene que guardar. Esa guarda, el mercado descubrió un kiosco, descubrió una actividad. Hay gente que dijo, che, dámelo, yo te lo cuido en una caja fuerte, más poderosa que la que tenés en tu casa, te pongo dos guardias que son más corpulentos que vos, pagame una cuotita mensual y nadie te va a tocar el oro. La primer requisito de esta relación es la confianza. Si quien ofrece eso genera confianza, bienvenido. Y ahí se formó el primer banco, una entidad de custodia. Dame el oro, te lo guardo, cuando querés vas a venir, va a estar en esta caja y te lo devuelvo. A cambio, pagame el servicio, gratis no te lo voy a hacer, lógico. Se dice que los templarios fueron el primer banco transnacional del mundo. Los templarios eran una orden religiosa que tenía tres votos. El voto de administración, el voto de pobreza y el voto de valor. Eran excelentes administradores de la empresa, eran grandes administradores, tenían actividades agrícolas y llevaban todos los registros y cuidaban las cosas. Eran austeros, podría haber sido muy buenos ministros de economía de un país como la Argentina. No gastaban en las cosas que gastan los muchachos nuestros. Dejémoslo para otro día. Además, valoraban la pobreza. Los tipos no querían enriquecerse. Entraban los gobiernos no para comprarse estancia, revolear bolsos, no, no. Los tipos eran austeros. Y además tenían el voto de valor. Ningún templario se podía rendir a menos que, a salvo que a menos de tres metros haya siete enemigos. Ese era el voto que, la única condición en la cual el templario se tenía que rendir. Si no, la tenía que bancar. Pensemos en nosotros que si vemos a un enemigo a 500 metros salimos corriendo para el otro lado. Los tipos, hasta menos de tres metros, la presencia de siete de esos enemigos. Por eso eran grandes luchadores, grandes guerreros. Y era la combinación perfecta. Administradores. No les gustaba el oro y valientes. Nadie mejor para conservar el dinero de los príncipes, los grandes comerciantes, los burgueses que estaban iniciándose. En el siglo IX al siglo XI, es cuando funciona la orden de los templarios. Y que ponían en los castillos de los templarios, guardaban el oro. Los templarios funcionaban también como banco. Porque sabían que no iban a buscar el oro, entonces lo podían hasta prestar. Y financiaban de esa manera las cruzadas que iban hasta el santo sepulcro, desde Europa, cruzando toda Europa, hasta lo que hoy sería Jerusalén. Bueno, rápido. ¿Cómo termina la historia de los templarios? Obviamente. El Estado, un rey francés, dice, los templarios adoran al diablo, son herejes, hacen herejías, qué sé yo, los mataron a todos y les chororían el oro. Obvio, ¿no? Después, si eran herejes o no, nadie lo pudo comprobar. Lo que sí comprobaron, que el rey de Francia se quedó con el oro que custodiaban los templarios. Bueno, listo, ahí terminó la historia. La cuestión es que ejercían este servicio de cuidado del valor. Eran férreos defensores de los depósitos. Los primeros bancos, al primero que miraban, no era el rey de Francia, que después los iba a acusar de herejes, era el depositante. Y le decían, flaco, te lo voy a cuidar, salvo que tenga siete enemigos a menos de tres metros. ¿Estamos? Y además se convirtieron en esta entidad, si se quiere, transnacional, porque a distintas, vos podías depositar en Francia y recoger el dinero en Turquía, en Constantinopla. Bueno, una cosa, una historia alucinante. De ahí surgen los bancos. Hay dos sistemas básicos bancarios. Sistema de reserva total y sistema de reserva parcial. Sistema de reserva total es cuando vos depositás 100 pesos en un banco, el banco te lo guarda, anota si querés el número de billete y te devuelve el mismo billete de 100 pesos. Por custodiártelo, te cobra dos, tres, una comisión. ¿Estamos? Entonces, el banco no tiene capacidad prestable. ¿Qué hace el banco? Recibe 100 y devuelve 100. Punto. Es un cuidador, es una caja fuerte. A caja fuerte. El otro sistema es los bancos perciben y con la historia empezaron, con el movimiento empezaron a ver que la gente no iba a buscar 100 pesos, iba a buscar 20, iba a buscar 30 y no iba todos los días, iba a cada tanto. Entonces, lograron entender a su público y dice, che, no hace falta yo tenga los 100 pesos en la caja. Si guardo 20 o 30, por si viene alguno, y presto 80, puedo hacer un negocio. Y se estableció una suerte de acuerdo. Yo te doy la plata con la única condición que esté el día que vayas. Punto. Si no está, corralito termo desastre. Entonces, los bancos reciben 100 de depósito, este sistema se llama sistema de reserva parcial, encajan 20, guardan en la caja 20, y prestan 80. Primera conclusión. En el primer caso, los depósitos representan la cantidad de dinero. En el segundo caso, la cantidad de dinero física es un billete de 100, pero circulante en la economía, medios de cambio en la economía van a estar los 100 del chango que depositó más los 80 porque el banco prestó 80. ¿Estamos? Entonces, esto multiplica comillas el dinero. Por eso se habla de expansión secundaria del dinero. La expansión secundaria se produce a través del sistema bancario debido a que tienen cajes fraccionales, cajes que no son igual al 100%, y la expansión primaria es la emisión de billetitos, la impresión que hace el banco central. hasta ahí vamos de acuerdo. En este caso, el respaldo del banco exclusivamente es la confianza. Si vos vas a depositar en aquel banco que sabés que la plata va a estar el día que vayas a buscarla. Si los bancos, si van todos juntos, los bancos tienen que tener dinero propio para ponerlo o si no, tienen que darle un poquito a cada uno y eso en Argentina se llamó corralito y gran lío que generó. Bueno, hasta ahí un banco. Ahora, ¿qué pasa? Los gobiernos intervienen en los bancos. A mucho de andar, ya en el siglo pasado, empezaron a crear autoridades monetarias para encargarse de negocio bancario, para regular los bancos, para regular los encajes. Entendamos que la banca central es un invento de hace 100 años, no es un invento de los templarios no conocieron el banco central. El único banco central que tuvo los templarios fue el rey de Francia y los afanó y los liquidó y los mandó a la hoguera. Ahora, cuando el gobierno interviene en los bancos, yo quiero, esto es lo que quiero comentar hoy, desvirtúa la función del banco. El banco deja de ser un custodio del valor, deja de ser una entidad de crédito para convertirse en una caja de recaudación del gobierno. El banco cuando aparece el gobierno es como que deja de mirar al cliente y mira al rey de Francia y lo mira con cariño, es increíble. El tipo lo va a meter en la hoguera, pero los bancos miran con cariño mucho más cariño al banco central que al cliente. El cliente lo desprecia. Fíjate cómo te trata en un banco. ¿Por qué? Porque el gobierno empieza a ofrecerle negocios fabulosos y el principal cliente del sistema bancario argentino. Yo hablar de la Argentina desconozco como será otro país, no me extrañaría que sea muy parecido. El principal cliente del sistema bancario argentino es el Estado, no es el público. El público está para hacer los trámites, el público está para depositar, hasta molesta. Pero fíjense que la relación hostil que hay en el sistema de cajas con el público, vos vas a depositar pesos y es como que los jodés. Es realmente un problema para el banco. Es más, ahora cobran por eso. Es muy loco Argentina. El gobierno te obliga a usar pesos, el gobierno te obliga a depositarlo en los bancos, al banco le molesta y te cobra el 1% del depósito por la molestia. El costo es por molestia. Y sobre ese 1% el gobierno nacional cobra el IVA y el gobierno de la ciudad cobra ingresos brutos. Muchachos, son geniales. Si no los inventan los estatistas argentinos los invento, yo los pongo en la mesita de luz y los colecciono como los soldaditos. Bueno, listo, una cosa increíble. Pero, ¿qué pasa? Perdimos el banco. Argentina es un país sin bancos. Argentina es un país con agencias recaudadoras que se llaman bancos, tienen nombres conchetos, es mucho más agradable el lobby de un banco que el lobby de la FIP, pero es lo mismo. Ofrecen servicios del gobierno, el gobierno le dice que los va a licuar y a defaultear y los tipos le siguen prestando los gobiernos, una cosa un poco rara, y fíjense que entre bancos no hay diferencia. Ningún banco tiene nada más atractivo para ofrecer a un particular. No ofrece crédito distinto, los créditos son todos iguales cuando hay. algunos te regalan la licuadora, otros se le van a la licuadora a la tostadora, por depósito, esas cosas que hacen. Y ahora la única ventaja comparativa de un banco respecto a otro, además, es la localización, porque la gente elige el banco por cuántas cuadras le queda de su negocio, de su casa, es la paginita de internet, algunos son más amigables que otros, la única es si te cobran o no el 1% del depósito. Que todos lo cobran, pero algunos cobran el 0,80, algunos se dignan a competir. ¿Qué pasa cuando no tenemos banco? Las empresas pierden financiamiento, por lo tanto, se financian en otro lado, con proveedores o el mercado negro o en las cuevas. Y pasa que los públicos no tienen financiamiento para los aspiracionales más importantes, que básicamente la Argentina es la vivienda. Hoy salió la noticia que el gobierno va a fomentar la construcción de viviendas tipo UBA, con créditos UBA, va a fomentar con algún incentivo fiscal, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Pero la realidad es que los bancos no son oferentes de créditos hipotecarios, por dos motivos. En primer lugar, porque no tienen en qué moneda ofrecerlo, cuando no tenés moneda, cuando tenés alta tasa de inflación, no hay crédito posible, ni hipotecario, ni no hipotecario. Pero en segundo lugar, porque el mejor cliente no le pide el crédito hipotecario. El mejor cliente no tiene que construir ninguna vivienda. El mejor cliente le pide la plata a siete días, le paga 70%, y sabe que si no la tiene, la emite y se la da. Entonces, salimos los particulares, los humanoides, los que tenemos pata, brazo, cabeza, la forma humana sale de ser cliente del banco para que el rey de Francia, el Leviathan, sea el principal cliente. Con lo cual, el cliente de banco se transforma solamente en un aportante de depósitos para después prestarle la guita al gobierno o en un tributador que usar la caja recaudadora, esta agencia de recaudación que son los bancos. A ver, ¿cómo hacemos para tener un sistema bancario al servicio de la gente, de la producción y de las personas que necesitan canalizar su desahorro en el ahorro de otro para poder construir su vivienda, etcétera? Lo primero que hay que hacer es tener una moneda en la cual comercializar. Entonces, la inflación tiene que ser cero. La meta de inflación en la Argentina por miles de años tiene que ser cero. Lo segundo es sacar al Estado del sistema bancario. Sacarlo como demandante y fundamentalmente sacarlo como regulador. Este tema que estamos viendo hoy todos los días que el Estado regula los encajes bancarios es una bomba de tiempo para tener muy, muy presente. Hoy el 50% de un depósito va al Estado vía encajes. Quiere decir que el banco solo puede prestar el otro 50%. Por eso las tasas son tan altas. Vos depositás 100%, pues el banco hace negocios con 50%. Y tiene estructuras fijas muy grandes. Entonces, el Banco Central dice, che, por esos 50% que te saqué, te lo remunero vía, hoy se llama LELIX, antes se llamó un caje remunerado. No es lo mismo, pero tiene el mismo efecto. Y por otro 50%, reventa a quien sea con la tasa más alta posible. Entonces, necesitamos que el banco tenga una moneda en la cual transaccionar. Los templarios tenían el oro y era más fácil. Nosotros tenemos un papel pintado que cada vez sirve menos. Y necesitamos que el Estado salga como demandante de crédito y salga también de la función reguladora del Estado bancario. El óptimo para Argentina es un sistema de free banking donde cada uno pueda comerciar con el banco que quiera, donde se separe, como dice Javier, la banca de inversión de la banca comercial de manera de evitar los riesgos de salida, pero fundamentalmente que el gobierno no sea el principal cliente del sistema bancario. Una última, los pesos que tenemos con los cuales trabajamos y tratamos de hacer negocios en los bancos y etcétera, solamente pensemos en lo que estamos teniendo. Agarren un billete de serie A, un billete de 100, el Roca serie A con la figura de Roca, ahora vamos a hablar de eso, y piensen que solamente te falta un 7% de aumento de combustible para que un billete que hace 20 años cargaba dos tanques y te llenaba el tanque, los dos tanques, hoy no te alcancen para dos litros. O sea, eso es el manejo del dinero en la Argentina. Un billete de 100 hace 20 años, llenabas dos tanques de combustible de cualquier auto y te quedaba plata. Hoy no llenan, hoy no, dentro falta, con 7% más de aumento de nafta que va a ser de acá a fin de año, va a valer más de 50, yo ya pagué 47 en el interior, falta muy poquito para que un billete de 100 no te cargue dos litros. Bueno, cosas de la inflación. Le pido un rock al amigo Leo y antes del primer entrevistado, dale. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Demoliendo Mitos ¡Gracias! 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 Bueno, estamos, estamos en línea con el amigo Ricardo López-Gotti. ¿Ricardo? ¡Gracias! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo andas, Ricardo? A ver, dejaré presentarte rápidamente. López-Gotti, Ricardo, es un amigo, es un historiador, escribió varios libros, ahora se me fueron, pero La República de los Sofistas es para mí un preferido porque pocas veces me reí tanto con un libro. Y bueno, un gran historiador y queríamos hablar de un tema que hace un poquito posteaste que ibas a dedicarle un mes a postear sobre Roca. ¿Puede ser? Sí, porque hoy se cumple 120 años de que él asume por segunda vez la presidencia. Ah, él tuvo dos presidencias completas, seis años cada una, la primera 1880-86 y la segunda que hoy se comemora 120 años desde 1898 a 1904. Claro. Las dos presidencias en realidad son bastante complementarias, aun cuando hubo 12 años en el medio, son bastante complementarias una de la otra y incluso hay temas comunes entre las dos. A ver, para, recordemos una cosa, te interrumpo un minuto, que no había reelección en esa época, había que esperar un periodo, Roca esperó dos. Esperó dos, exactamente. A ver, y contame cada presidencia, porque realmente es interesantísimo hablar de este personaje que es un personaje a veces mal llevado o denostado y es un personaje extraordinario en la historia de Argentina. Es un personaje clave para entender la Argentina moderna. A ver. Porque, por un lado, con él tenemos la primera moneda a nivel nacional. Establece el patrón oro en la primera presidencia y lo restablece en la segunda. Qué tal. Qué buen dato ese. Digamos, en la segunda presidencia él restablece el patrón oro que va desde 1901 hasta 1914 que se abandona por la primera guerra mundial. es la gran expansión ferroviaria, es la gran expansión territorial, digamos, realmente tener un control efectivo de territorio, porque lo que había antes era un control bastante teórico, ¿no? Si vos te fijás en los mapas de la época, partes de Argentina no se consideraban como Argentina en los mapas de la época. Era como una cosa de nadie. Y de nadie, te iba a decir. Y de nadie, ¿no? Él consolida, el ejército, la armada, se hacen los grandes tratados límites con Chile, justamente con él. Es en 1881, ¿no? Ese es el primero, pero el segundo y más importante es 1902, cuando ahí hay un encuentro con el presidente de Chile, pero también fíjate que él viaja a Brasil para tener buenas relaciones con el gobierno brasileño, justamente pensando, en la rivalidad con Chile, bueno, hacía falta tener también una excelente relación con Brasil. Todo lo que es el plano educativo... Bueno, lo que es increíble es la ley del 420 de la época Roca. ¿O estoy equivocado? Exacto. ¿En 1884? Exacto. No, digo increíble, a mí me parece increíble, pero lo denostamos a Roca por la ley más progresista de la historia del mundo, porque que el hijo del pobre venga a educarse gratis, en esa época era una cosa, me parece, muy poco habitual, ¿o no? Exacto, sí. Es decir, había realmente un interés por integrar al inmigrante en la vida cotidiana de Argentina, pero fíjate que la idea de la ley no era sólo con respecto al inmigrante, sino también con el argentino nativo, porque la idea de Sarmiento, de Roca y demás era, a ver, traemos inmigrantes que saben leer y escribir en su idioma, pero saben leer y escribir, y el argentino nativo no sabe leer y escribir. Entonces se iba a encontrar en una gran desventaja. Entonces la idea era, a ver, traigamos gente ilustrada, instruida, pero también tenemos que instruir a los propios, porque si no, iba a haber una gran desventaja. Entonces ese era el espíritu del 1420. ¿Qué mandato ese no lo tenía por ese lado? Y esto, la gran expansión ferroviaria, la expansión del telégrafo, el telégrafo era el internet del siglo XIX. Totalmente, sí. En pocas horas, Sarmiento era un fanático del telégrafo. Claro, en pocas horas vos podías comunicarte de una punta al otro del país y el ferrocarril también tenía que ver con el control del territorio, porque no solo era para el progreso económico y la, digamos, el transporte de las personas y las mercancías, sino también algo muy importante, que el ejército pudiera trasladarse de un lado a otro. Es decir, lo que antes tardaban meses, ahora en un día estaba en la otra parte del territorio, con lo cual había una visión bastante sistemática de lo que había que hacer con Argentina. Ahora, te hago una pregunta, a mí me impresiona muchísimo lo que es la construcción física, ¿no? porque la velocidad de construcción del ferrocarril no la tenemos hoy con las máquinas. O sea, a mí me parece muy impresionante eso, y la pregunta es, porque vos decís, hay como una visión sistémica, pero los ferrocarriles eran casi todos privados y de compañía distintas. Bueno, ¿cómo era eso? No, había una parte que era estatal, había una parte que era estatal, un 40% había de ferrocarriles estatales pensado en términos más estratégicos. Sí. De hecho, cuando se hace la segunda ley de convertibilidad, la segunda es el patrón oro, esto te va a causar gracia, el patrón oro se establece en 1901 para evitar la revalorización del peso argentino. No, se estaba devaluando, se estaba devaluando muy rápido, dijeron, che, pongamos un ancla a esto, claro, porque si nos va a ser muy caro para exportar, entonces, la idea es que cuando se llegara a una paridad, ahí se establecía ya el patrón oro. Y una de las cosas para, digamos, de las fuentes de ingreso para comprar oro, había que tener oro, era vender ferrocarriles en el Estado argentino. Claro, claro, está bien. Ahora, lo que vos sabés es que en esa época yo he leído que movimientos en la tasa, Argentina era tan grosa internacionalmente, movimientos en la tasa de interés de la plaza de Buenos Aires te afectaban la tasa de interés mundial. No era relevante la plaza de Buenos Aires, era muy fuerte, quizás un poquito más adelante, más en el 10, ponerle, pero era muy importante y de hecho las primeras sucursales de muchos bancos fuera de Estados Unidos, de Londres, eran en Buenos Aires. Mirá, si no me equivoco, creo que fue Lloyd's el primer banco que al establecer una sucursal fuera de Inglaterra lo establece en Buenos Aires. Y lo mismo con el Citibank. Claro, o sea, el movimiento que tenía que tener para decidir algo así, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, ¿cómo era uno los ve en los libros de texto Sarmiento, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Alberdi, ¿esos tenían relación entre ellos? ¿Cómo era? No, se peleaban todo el tiempo. No, a ver, Roca tenía, por un lado, un gran respeto y admiración por Sarmiento, lo apreciaba mucho, además Sarmiento lo logró coronel, y después lo llegó a nombrar general. Roca hizo toda su carrera, todos sus ascensos fueron por triunfos militares. Le empezó como un oficial, un teniente y llevó a ser general a los 31 años. O sea, la verdad tuvo una carrera impecable. Sí. Pero, después sí tuvo una fuerte alianza política con Mitre. Mitre tenía mucho predicamento en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, era una figura que tenía su arrastre local y por eso estableció una alianza política con él durante varios años. Está bien. Ahora, y una pregunta pavota, te voy a hacer, pero, ¿políticamente se peleaban, discutían, o sea, tenían visión distinta o Sarmiento se retiró y se fue a la casa? No sé cómo pasó. Sarmiento estuvo activo hasta su muerte. De hecho, lo que pasa es que se fue a Paraguay por una cuestión de salud, por el clima, ¿no? Entonces, por eso muere en Paraguay en 1888, pero Sarmiento dio conferencias hasta los últimos días de su vida, dio dos conferencias sobre Darwin en los últimos tiempos, pero no Sarasa, digamos, leyó Darwin, estudió la teoría de la evolución y dio conferencias sobre eso. No sabía eso. Claro, o sea, fíjate la... Otro día tenemos que hablar de Sarmiento. Sarmiento fue un grosso, pero terrible. Sarmiento fue, a ver, el introductor del Malbec. Ah, filó vos. Del gusano de seda. Del alambrado. Del alambrado. Fue el gran impulsor de las artesanías de mimbre en el tigre. Hoy vas al tigre. No. Y el tipo dijo, bueno, tenemos que hacer algo en el tigre y empezó a plantar mimbre. He leído que también era un impulsor obviamente de la agricultura y traía geólogos y no invocaban dónde producir el trigo. Recordemos que a la gente que Argentina importaba trigo hasta 1870 y pico. Sí. Era un país agroimportador. Era agroimportador. Sí. Bueno, Armando Rivas tiene una frase buenísima que dice si creemos que la Argentina se desarrolló por el clima deberíamos pensar que empezó a llover en 1853 y dejó de llover en 1930. Pero creemos que esas cosas se producían solas que la pampa húmeda ya venía con trigo, maíz, vaca y fue todo un proceso de descubrimiento y de laburo terrible y de hecho Sarmiento mandó creo que a Burmeister no sé cómo llamaba al chaco y el primero pegaba una se lo comió la fiebre amarilla y fueron los galeses en la Patagonia los que trajeron el trigo y empezaron la producción. Me gustaría que me describa la Argentina de la época para entender el grado de dificultad de hacer un país. Porque ahora decimos no, no se puede. ¿Cómo no se va a poder? en aquel momento coronado. era un país muy despoblado el primer censo daba un millón ochocientas mil personas de las cuales el ochenta por ciento no sabía leer y escribir. O sea, ya digamos el panorama era desolador, ¿no? Sí, sí. De las cuales calculaba un cuarenta por ciento que vivía en la ciudad de Buenos Aires y alrededores no muy diferente a la de ahora, ¿no? Sí, con la ciudad más concentrada todavía. Es una ciudad muy concentrada con Córdoba y Santa Fe digamos con pocos miles de personas cinco mil personas vivían ahí. En Buenos Aires vivían cuarenta mil. Sí, sí. Había una enorme diferencia y muy difícil de comunicarse porque era una aventura ir de una provincia a la otra cuando se establece la constitución de cincuenta y tres quedan abolidas las aduanas interiores antes de que vivían las provincias de las aduanas interiores entonces la verdad que había que hacer un trabajo enorme para crear un estado moderno. Ahí tenés la significación del ferrocarril. El ferrocarril era más que trasladar producción era armar a la Argentina. Exacto, era dar reforma. Sí, el puerto de Buenos Aires es una obra de ingeniería de una primera presidencia de Roca. Ahora se me perdieron las fechas a mí pero a ver la Corte Suprema los códigos código civil son todos de estos 20 años entre entre Sarmiento y la segunda de Roca me parece ¿no? La Corte Suprema se establece en 63 con la presidencia de Mitre fijate que Urquiza no tenía uno de los tres poderes del estado porque no había cantidad de abogados suficientes tampoco o sea era muy difícil establecer los tribunales cuando no había gente formada y era un problema se establece en el 63 con él después el código civil ya es la presidencia de Sarmiento 71 que entra en vigencia Ahora y entendamos que en este mar de carencias fíjate vos me estás diciendo que no hay población imagino que no había bienes de capital ni mucho menos no había territorio no había instituciones como una una idea y esta es la pregunta logró un crecimiento económico fenomenal porque de pronto siete millones de tipos vinieron acá estúpidos no eran o sea por algún motivo no tal cual tal cual tal cual más allá que a ver la idea original de muchos era estar un tiempo la cosecha juntar dinero y volverse y calcular que en realidad lo que pasaba con eso era la mitad se volvía la mitad juntaba dinero y se volvía o sea fíjate que les daba como para volver a su país de origen entendamos que un pasaje para un obrero en un barco cruzar el Atlántico en aquella época era como ahora era la luna y eran 18 o 20 días de viaje y en Guita digo habrá sido un montón de plata no es que había despegar 24 24 cuotas claro tal cual era una inversión importantísima y te pregunto yo siempre tengo la duda porque uno de vuelta yo los veo como si hubieran sido del mismo partido político y se hubieran juntado en 1852 a armar la Argentina y no sé si fue así pero eran conscientes de lo que estaban haciendo Sarmiento Avellaneda Roca eran conscientes de que estaban haciendo un China en esa época Argentina crecía a tasas más altas que China hoy para que tengamos una idea durante mucho un periodo de tiempo mucho más largo eran conscientes que estaban haciendo eso eran conscientes lo que era muy difícil era transmitir eso a a mucha gente que se había quedado acostumbrada a lo que era lo anterior fíjate que hasta Roca todos los presidentes tenían rebeliones internas y eso se termina a partir del 80 a partir del 80 ahí se consolida y no hay más de ese tipo de rebeliones internas pero tanto Mitre Sarmiento Avellaneda tuvieron rebeliones internas y que ponían digamos en jaque al estado argentino a ver y te hago una pregunta y en ese momento bueno la democracia era fragmentaria porque en todo el mundo era así no votaban las mujeres ese era el estado del arte no voy a cuestionar eso pero la pregunta la oposición era una oposición como nos la pintan ahora en el sentido este es un régimen es una oligarquía o qué sé yo pretende otra cosa yo recuerdo que una vez me comentaste alguna frase de Palacio que se oponía a los aranceles para que se oponía al proteccionismo para que los obreros no paguen más caros los productos alguna vez me comentaste eso claro fíjate que lo que quedó es una visión bastante distorsionada de que la generación del 80 era el libre cambio el DCFER cuando en realidad se proclamaba a sí misma como proteccionista y los partidos de oposición el radicalismo después del partido socialista eran los que se consideraban a sí mismos como libre cambistas mira vos qué loco el estado argentino el 90% de los ingresos era impuestos a aduaneros sí entonces primero todos los años se discutía la ley de aduanas cuánto se iba a cobrar de derechos aduaneros y después se votaba la ley de presupuesto porque claro primero tenías que ver cuánto ingresaba y después en qué lo gastabas sí y cómo dame una línea la continuidad post Roca termina 1904 1904 y después qué viene después vienen como periodo ¿no? claro es que hay hasta 1916 vas a tener cuatro presidentes conservadores pero que en realidad el gran dilema que tuvo Roque Sáenz Peña cuando él propone la ley electoral ya ya digamos era inevitable buscar alguna forma de dar apertura a otros partidos ya era insostenible el sistema pero él también lo que plantea es bueno hagamos un partido conservador moderno que pueda competir en elecciones y ganar ahí es donde falla Sáenz Peña falla porque pierde la selección pero no pudo formar un partido conservador moderno no lo logró ese partido sigue existiendo al día de hoy es el partido demócrata progresista es el demócrata progresista claro ah mirá vos nació para unificar a todos los conservadores en torno a un programa mucho más moderno que digamos fuera un partido ganador nunca pensaban en perder elecciones claro y ahí el surgimiento del radicalismo fue claro si bien el radicalismo ya había surgido mucho antes pero ahí digamos le dio el oxígeno para poder formarse gran parte del radicalismo en realidad viene de sectores antiguamente conservadores ¿y cuánto crees que pega el punto de inflexión argentina que venía con cierto ritmo creciendo trayendo inmigrantes capitales yo le sugiero a la gente cuando camina por el centro levante la cabeza a tres metros y te das cuenta de lo que era Argentina en esa época y de tres metros para abajo te das cuenta de lo que es Argentina ahora las marquesinas te marcan el quiebre profundo ¿cuándo crees que hay un punto de inflexión ahí? 1943 ah miércoles tan largo o sea si a ver los años 30 es como un periodo intermedio no termina de morir lo viejo ni están haciendo completamente lo nuevo es un periodo intermedio es un periodo conflictivo en el mundo a ver para dejame llegar antes de los 30 y no es un quiebre dejame hacerte una cosa de lectura de lectura rápida de un no historiador como yo el radicalismo no es un quiebre ideológico no es más estatista o que se yo ypf no se me hago yrigoyen como como un quiebre a la política económica previa o capaz que era lo mismo no se te pregunto no no había bastante más coincidencia de lo que en general se supone había mucho más porque cuando se habla de nacionalización del petróleo con Irigoyen él a ver no estamos hablando de lo que quería no no lo que pasa es que antes las regalías las cobraban las provincias sí y básicamente las provincias que cobran regalías petroleras eran conservadoras Mendoza Salta entonces él quería nacionalizar las regalías petroleras pero no estamos hablando de que antes el subsuelo era privado ni nada parecido ok ok no es que básicamente quien las cobraba ok sí sí está bien después está bien las empresas de hecho las empresas privadas siguieron trabajando o sea sí claro ellos pidieron a quienes pagaban al Estado Nacional o a los Estados Provinciales pero digamos no es un debate tan de fondo como a veces pareciera y retomar el hilo porque yo te interrumpí la década del 30 me decís que fue una década no tan distinta digamos a lo que venía antes Argentina seguía más o menos creciendo de esa región de hecho los subtes son de la década del 30 claro el primero del 13 pero después la línea B y C son de otra de la década siguiente bueno la primera línea no la línea C es del centenario pará me mataste no la A es del centenario eso perdón la A es la primera 1913 ahí está es del centenario sí ahora y cómo llegaste al 43 por qué el 43 es el punto de quiebre qué pasó ahí y ahí el golpe de Estado del 43 venía con un proyecto ideológico completamente distinto hablamos de ley de 1420 por ejemplo el golpe de Estado del 43 anula la ley 1420 epa epa porque para que explícame eso no vuelve a imponer la educación religiosa le saca la laicicidad exactamente por decreto por decreto lo anula ahora bien quién lo hace por ley decilo Enzo 1946 wow boludo no no en serio para explicarme eso Perón puso la 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 educación religiosa en las escuelas le muero de risa desde ahora claro claro sí no sabía eso qué loco eh y o sea que ratifica el decreto de quién sería quién habrá sido Ramírez en ese momento eh no es buenísimo esto es para los chiques y chicas esto es buenísimo ya mismo me hago el pañuelo verde el pañuelo verde para los muchachos qué lindo escuchadme eh pará es muy bueno esto y eso es aparte eso es un cambio ideológico absoluto total total no sé si me atrevería a preguntarte la segunda guerra y la argentina de ese momento para quién tirábamos y bueno lo que pasa el golpe de estado del 43 se hace el 4 de junio porque el 6 de junio se iba a proclamar la fórmula conservadora eh patrón costas que lo que se presumía es que patrón costas iba a estar a favor de que argentina ingresara en la guerra a favor de los aliados entonces el golpe de estado se hace digamos para impedir que argentina ingresara a favor de los aliados en la segunda guerra de hecho argentina viste que declara la guerra a último momento porque no le quedaba otra y aparte por la propiedad de los bienes alemanes sí además sí sí la embajada alemana que ahora es el centro de oficiales claro además ¿no? pero se declara la guerra porque si no quedaba fuera de Naciones Unidas que loco y de paso se nacionalizaron empresas navieras viste de paso sí de paso sí que loco así que ubicás en el ECA del 40 yo en el ECA del 40 no la tengo salvo después del peronismo esos primeros 5 años no los tengo muy estudiados y esto es ahí sí hay un cambio ideológico si bien Argentina era menos si bien en los años 30 ya se venía gestando todo esto y de hecho Uriburu estaba planteando hacer un estado corporativo cuando hizo el golpe de estado pero estaba en una minoría dentro de todo digamos los que hicieron el golpe de estado del 30 le dijeron no, no, para, para la idea es acrir y goyen pero no modificar el sistema constitucional Uriburu iba para otro lado digamos él tenía un régimen al estilo del fascismo de Mussolini pero era una minoría ya en 1943 ya era la mayoría en las fuerzas armadas ese tipo de pensamiento está qué interesante ahora y el estatismo ya venía o sea en algún momento se pierde en los 30 este predominio de la actividad privada o también o también lo ubicás en los 40 digo por la junta por el banco central sí, claro digamos que era toda la corriente de la época digamos en ese no estaba fuera de la sintonía ideológica de la época pero digamos como visión general el golpe del 43 es mucho más ideológico de lo que en general se supone y fíjate que muchos no lo mencionan yo lo estudié como un cambio de mando o sea como que qué sé yo entró un minico ahí y se metió el peronismo en sus primeros años cuando hablaba de la revolución nacional hablaba en 1943 en adelante o sea lo incluía como parte de su revolución nacional qué buena es qué buen dato es está y ahí ahí Perón era secretario de trabajo y provisión pero ya en el 43 no sí, sí inmediatamente inmediatamente o sea es parte de ese golpe digamos es parte de ese golpe claro fue uno de los ideólogos y después bueno ministro de guerra y vicepresidente ¿no? entre nosotros nadie nos escucha qué mar que te intentan estos muchachos llegaba a hacer yo eso voy a decir que en cara 100 años pero bueno está bien corre por mí eso ahora te vuelvo te vuelvo dejame voler al origen voy a volver a Roca se va deja la presidencia en 1904 4 personalmente el tipo como personaje se vuelve a la estancia se vuelve a laburar ¿qué hace? no él quería una tercera ¿ah sí? sí quería una tercera lo que pasa es que después pierde apoyo y ni siquiera lo intenta pero él quería la tercera porque nada más coincidía con el centenario una pregunta ¿hubiera podido legalmente? ¿no? sí 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 digamos esperar un periodo en 1910 arrancar en el 10 digamos claro claro está muy bien tenés en cuenta a ver era un era bastante joven él cuando llegó a la primera presidencia tenía 37 años claro en el 80 en el 80 tenía 37 años claro en 1910 tenía 67 años está bien entonces digamos tenía edad para hacerlo ahora es el político digamos más importante si querés que vio todo el proceso que lo vio de principio a fin de principio a fin de alguna manera ¿no? sí la verdad que sí perdónme la curiosidad le digo para ignorancia ¿no? ¿en qué año muere Roca? 14 en el 14 en el 14 o sea él vio todo él vio la argentina aldea al argentino opulenta exacto siendo un tipo de estado digamos que era un está bien un tipo de estado qué interesante ahora y yo siempre tengo esta duda ¿eran conscientes lo que estaban haciendo? yo era como me queda muy loco eso porque realmente además no solo eran conscientes porque además viajaban por el mundo o sea decían bueno me voy tres meses a Europa o un año a Europa y se iban entonces tenían un contacto con el mundo y veían como era no es como ahora que hay políticos que se jactan de no haber salido del país sí 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 tomate el buquebus a Colonia aunque sea bueno no era gente que viajaba y vivía meses afuera a ver Sarmiento viajó a Estados Unidos a Europa y después fue embajador ¿no? pero era algo que hacía mucho y entonces le servía para comparar ahora y bueno algún día tenemos un minuto más todavía hay que hacer unas líneas de Sarmiento Sarmiento como personaje ya contaste algunas cosas pero era es cierto que era autodidacta en varios idiomas sí yo leí en algún libro que tipo traducía manuales de electricidad para que para que acá se copen con esa tecnología pensemos que no no existía eso sí me queda esa impresión de que que pasó que nos faltaron desde a partir de algún momento políticos con esa sensación de cambio o sea con esa esa ansia de protagonismo y decir loco vamos a transformar esto porque ahora lo transformamos y hacemos una bajada autopista y creemos que hicimos un viaje a la luna digamos ¿no? claro ¿en qué momento se nos achica la escala me gustaría entender también ¿no? ¿en qué momento nos convertimos mentalmente chiquitos te pregunto yo te diría a partir de los 40 ahí yo te diría que ahí nos empezamos a conformar con menos digamos ¿no? no no te diría eso haber haber una mucha gente te dice que hay Perón tenía una gran visión estratégica y la verdad que cuando ves a ver él suponía que iba a haber una tercera guerra mundial de la cual Argentina iba a salir como la gran potencia mundial y por eso invirtió a ver el caso de la isla de Huemul atómico compró si de ahí vamos a salir potencia mundial ya estamos todos liquidados bueno se compró ese buzón y además él nacionaliza empresas suponiendo justamente que se venía esa guerra mundial y que entonces por una cuestión estratégica Argentina tenía que tener posesión de públicos como como nada de eso ocurre es por eso que la segunda presidencia tiene problemas económicos muy serios claro la Argentina sufrió la desgracia de que no haya habido una tercera guerra mundial exacto exacto sí él lo consideró algo inminente entonces apostó todo a eso sí don Ricardo escúchame tengo muchos temas más te voy a volver a llamar para exprimir por otros temas primero sos experto en segunda guerra mundial que es un tema que me apasiona y los tengo que ver y sos experto en la Europa del Este tenemos que retomar esos temas porque a veces se nos cae la esperanza de que no se puede transformar y estos países hicieron en 20 años cosas extraordinarias sí tal cual gracias por este este comentario y bueno dame uno o dos viernes y te vuelvo a llamar dale un gran abrazo Ricardo López Gótic muchas gracias Ricardo tremendo Ricardo López Gótic un gran amigo gran historiador yo les sugiero que lo googleen tiene muchos videos y presentaciones la república de los sofistas es un librazo muy muy interesante así que bueno nos vamos despidiendo creo que fue una linda una linda jornada vamos a ver otra sesión de historia porque tenemos que aprender lo que nos pasó y más que nada desaznarnos y desmitificar derribar esos mitos que nos están enseñando en los colegios a nuestros pibes donde nos dicen que Sarmiento Roca eran poco menos que unos criminales y son los grandes tipos que hicieron un país extraordinario bueno chicos gracias feliz fin de semana buen viernes demoliendo mitos hasta luego demoliendo mitos comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales